se desarrolla aquí en la Plaza Bolívar. ...la confianza del pueblo peruano en reiteradas oportunidades desde 1978 y le pidió que lo representara en el Parlamento durante 25 años. Toda una vida dedicada a la tarea de legislar, de fiscalizar, de representar. Javier Díez Canseco es el parlamentario, pero un parlamentario que no se contentó con la comodidad de un despacho congresal, un parlamentario que supo estar en las calles, en las luchas con el pueblo, un parlamentario que andó por caminos pedregosos, un parlamentario que sufrió destierro, un parlamentario que supo poner incluso su propia vida en riesgo cuando fue necesario. ¿Quién sino él para estar al lado de los campesinos en su lucha por la recuperación de sus tierras? ¿Quién sino él para estar al lado de los mineros en la Oroya y en Cerro de Pasco? Toda su vida con dignidad, con ética, con coherencia y su capacidad de indignarse ante las injusticias y su compromiso con los sectores más desfavorecidos y más vulnerables le permitieron sostenerse en durísimas batallas sin jamás claudicar, sin jamás agachar la cerviz y nunca, nunca dejó de denunciar la corrupción y nunca dejó de luchar contra las injusticias, injusticias contra las personas con discapacidad, con quienes promovió políticas y normas que les reconocieran derechos con un criterio no de asistencialismo sino de derechos y eso es importante subrayarlo. Un parlamentario que supo estar al lado también de las mujeres en sus luchas por ganar espacios en la política. Un parlamentario que supo estar del lado de los trabajadores cuando se vulneraron sus derechos, cuando se pretendió destruir sindicatos, cuando se pretendió recortar derechos laborales, él estuvo ahí, a su lado. Un parlamentario que tuvo la valentía de, en los periodos más oscuros de nuestra historia, investigar y denunciar los crímenes terroristas pero también la violencia perpetrada por el Estado. Pero más que aquello que hizo Javier, está como lo hizo. Y lo hizo siempre con ética, con coherencia, con dignidad. Y esos son los valores, los pilares que retomamos hoy quienes con él nos hemos comprometido a construir un frente amplio de izquierdas, que esté con el pueblo y en el pueblo, a su lado, recuperando dignidad, recuperando justicia, recuperando igualdad. Y por eso, quienes estamos comprometidos con la democracia y sabemos que esta no tiene sentido sin pluralidad, rechazamos las campañas de extirpación de las izquierdas que pretendieron deslegitimar a un referente tan importante como Javier Díez Canseco, sin darse cuenta que en realidad lo único que lograban era enaltecerlo más. Aquellas campañas que pretenden criminalizar a nuestros dirigentes sociales o que pretenden satanizar nuestras propuestas y nuestros programas políticos que no son más que los de la justicia social, los de la igualdad de oportunidades, los de la profundización de la democracia hacia una democracia más participativa, donde no hayan solamente meros consumidores de servicios, sino ciudadanos emancipados con derechos. Por eso, hoy, Javier, contigo y con tu ejemplo, asumimos ese compromiso de construir un país justo, digno, libre, solidario con todos, con todos los trabajadores, con todas las mujeres, con todos los ciudadanos de a pie que creen que sí es posible otro mundo, otro país mejor para todas y para todos. Gracias, Javier. Bien, ha sido la intervención de la congresista Verónica Mendoza, quien ha recordado también el legado político de Javier Descanseco. Palabras de la congresista de la República, señora Rosa Mavila. La congresista Rosa Mavila, entonces, ya se encuentra aquí para hacer uso de la palabra en esta ceremonia de homenaje póstumo al congresista Javier Descanseco. Bueno, compañero, por encima de las diatribas de quienes hasta el día de hoy y burlonamente se quieren caracterizar como San Javier Descanseco. Nosotros, señor Mariategui, no canonizamos a nadie. Porque nosotros somos, como lo decía Javier, gente con principios y con dignidad. Y esa derecha, la más cavernaria, la más tradicionalista de América Latina, no pasará porque, querido compañero, tú no estás muerto, vives en la fortaleza que nos has legado, vives en el deber que nos has planteado, vives, que duda cabe, en el alma de miles de hombres y mujeres de nuestro país. Sabemos, Javier, que en las décadas de los 70, de los 80, luchaste, luchamos contra las dictaduras y que ante las crisis políticas fue el pueblo contigo a la cabeza, que duda cabe, quien impuso el escenario de la transición política. Sabemos, Javier, que lamentablemente actores políticos violentistas se confundieron con el legado de una trayectoria política genuina y democrática. Pero sabemos, Javier, que tu esperanza era la unidad de todos los actores de la izquierda peruana, la unidad con todos los sectores progresistas y genuinamente democráticos del Perú en la lucha por la promesa de la vida política peruana. Yo sé, Javier, que arriba, ¿no, Liliana? Yo sabemos, ¿no?, que Javier arriba ya estará completando nuestro querido compañero y habrá reunido en una sola célula a Alberto Flores Galindo, a Carlos Iván de Gregori, a María Elena Moyano y a los viejos sí, a Jorge Villarán, a Alfonso Barrantes, que duda cabe a Jorge del Prado, a Pedro Huilca. Yo sé, Javier, que desde arriba nos vas a imponer y lograr dar las capacidades que a ti te sobraban, compañeros, y frente a las cuales, por eso la envidia, la envidia de aquellos que no tienen una concepción de la política ligada al servicio al pueblo, por eso la envidia del factotum mediático, del ideario más cavernario, como repito, de América Latina. No pasará, querido compañero, no pasará, mientras podamos vivir en paz, y tu ejemplo, qué duda cabe, ya está en el corazón y en la práctica de todas las mujeres, de todos los jóvenes de América Latina, a quienes pido, compañeros, que me acompañen a una sola voz. Compañero Javier Díez Canseco, Compañero Javier Díez Canseco, por la democracia política, por los derechos humanos y la transformación social, con su ejemplo, ahora, ahora. Gracias, compañero. Palabras, señoras y señores, de la señora congresista de la República, Rosa Mavila, seguidamente... La intervención de la congresista Rosa Mavila. La palabra del vocero de la bancada, Acción Popular, Frente Amplio, congresista Víctor Andrés García Belaunde. Congresista Víctor Andrés García Belaunde, va a hacer uso de la palabra. Esta es la ceremonia de homenaje póstumo al fallecido congresista Javier Díez Canseco, aquí en la Plaza Bolívar. Liliana Panizo, dignísima esposa, anegada compañera. El gran poeta, literato, escritor, filósofo, Goethe, decía que la muerte siempre es inoportuna. Y qué más inoportuna que el día de hoy. Asistir a la muerte prematura de un hombre que estaba en plena lucidez, en plena producción. De un hombre que estaba en la mejor etapa de su vida, en la etapa de la maduración y de la reflexión. A Javier Díez Canseco lo conozco Liliana hace casi 50 años. Lo conocí cuando vivía en la opulencia. Lo conocí cuando era parte de una familia tradicional limeña con raíces en el siglo XIX y XVIII. Ahí lo conocí, en las tribunas del Estadio Nacional. Y me llevaba a mi casa y me dejaba y conversamos. Nunca me imaginé que esta persona que había vivido y vivía en una burbuja se iba a transformar poco tiempo después en una persona vinculada y defensora de los derechos de los más excluidos. Y es que en Javier sucedió una cosa que nunca sucede en política. Sales de la opulencia, sales de la abundancia y bajas para confundirte con el pueblo a quien quieres defender. Estamos acostumbrados a justamente lo contrario. Estamos acostumbrados a que salgamos de la austeridad y que la política nos convierta en opulentos. Nos convierta en seres indiferentes a la sensibilidad del pueblo. Javier fue justamente lo contrario y ese es su valor. Y nunca, nunca transó con la corrupción ni con las dictaduras. Lo he visto a Javier lucirse el año 78 en este Congreso que hoy día aparentemente ha cerrado sus puertas a esta despedida. Allí Javier se lució el año 78 lo vimos desde las galerías como debatía siendo todavía una persona joven que no llegaba a los 30 años debatía con los grandes de la política de aquel entonces y esgrimía razones e imponía sus criterios. Luego viene la etapa del gobierno de acción popular gobierno con el cual él de alguna manera estaba identificado por sus ideas nacionalistas revolucionarias y democráticas. Hay que recordar que Javier se formó en cooperación popular y su cercanía con el pueblo y en este caso con Puno viene a raíz de esta ley de hermandad esta tradición milenaria del Perú de la solidaridad con los más necesitados el trabajo en comunidad. Y allí Javier también a pesar de estar en orillas diferentes fue opositor pero claro una oposición que a todos nos gustó y nos agradó porque era una oposición alturada inteligente. Y después vienen los gobiernos de García y de Fujimori y ahí vemos realmente a Javier Descanseco en toda su plenitud en su lucha frontal contra la corrupción contra el desgobierno contra el saqueo de las finanzas públicas. Allí estaba Javier. Por eso es que habiendo sido siete veces por este pueblo que está aquí presente para despedirlo yo creo mi querida Liliana que el Congreso que lo quiso sancionar que quiso herir su sensibilidad que quiso poner en duda su honestidad y su dignidad como persona esos 54 dardos venenosos que produjeron eso que no ha logrado producir es decir el descrédito de una persona honesta y seria ese Congreso no es el Congreso de Javier Descanseco Javier Descanseco es parte de una ilustre bancada es parte de las bancadas de Luna Pizarro de Francisco Javier de Bartolomé Herrera de Ricardo Palma de José Gálvez Barnechea de Pedro Gálvez Barnechea de García Calderón de Belaúnde Terry de Bustamante Rivero de Jorge El Pozo esa es la bancada de Javier Descanseco que lo va a acompañar a la eternidad y finalmente para terminar finalmente para terminar finalmente para terminar y Carlos Malcrita pero por supuesto que sí y para terminar Piero la decía que nuestros padres nos hacen grandes los padres de Javier lo hicieron grandes pero nosotros nos hacemos mucho más grandes y esa es la verdad Javier Descanseco se hizo libre y grande en la lucha política en la lucha por defensa del pueblo por eso decimos hoy día que los que tuvimos el privilegio de conocerlo a Javier como dice la Biblia nunca nunca lo olvidaremos después de su muerte bien ha sido la intervención del congresista Víctor Andrés García Belaunde en esta ceremonia de homenaje cóstumo al congresista Javier Descanseco Javier Descanseco Javier Descanseco